Hola, he llegado ya a Tepa, aquí a Viña, estoy, me acabo de sentar aquí en mi sitio favorito, y este es mi alfidando con vestidito, hoy día llegué a ventilar, arreglando la piscina, por fin parece que la van a abrir, ya era hora, hace un viento muy rico también, viña, no está tan caluroso como estaba ahí en Quijote, así que estoy tomando airecito, y tenía mucha hambre, así que, y como acá en el Tepa me quedaban casi nada de cosas, pasé a comprar, no sé por qué no me quiere prender la tele, ahí sí, me pasé a comprar la tarragona otra vez, una ensaladita César, y ahora les quería contar que cuando venía para acá, o sea, saliendo de mi casa en Quijota, me subieron, me terminaron de subir las notas, y estoy demasiado contenta, me fue súper bien el examen de tesis, o sea, del ramo de avance de tesis de la tesis, entonces nos fue muy bien con el Seba, estábamos demasiado contentos, yo no sé si le había contado, pero al principio me costó tanto ese ramo, o sea, voy a ponerle aquí a la cámara, no, no, disculpen, al principio me costó mucho empezar a entender cómo empezar a hacerla cómo trabajar, cómo ponerle una pregunta de investigación entonces yo me acuerdo que en una clase estuve a punto de llorar porque la profe todo lo encontraba malo no nos explicaba bien cosas que hacíamos no resultaban era como, sí, puede ser pero parece que no, entonces ya estaba muy estresada y yo no sabía qué hacer pero gracias a Dios todo salió bien en la primera nota nos fue más o menos mal porque sí andábamos muy perdidos pero después como les digo les digo logramos encontrar nuestro norte y todo salió bien y terminamos ya eso, terminé todos mis ramos de la universidad ya, ahora solo me queda un semestre donde voy a hacer la práctica profesional y seguir avanzando en la tesis porque ya de manera avanzada con la propuesta en práctica y todo eso y la defensa y título y todo eso el próximo año así que ya no queda nada yo pensé que esto iba a ser eterno y demasiado emocionada y contenta creo que todo está saliendo muy bien en mi vida y estoy demasiado agradecida a Dios y a las personas que tengo al lado mío y todo, me estoy emocionando así que mejor no hablamos y tengo que comprar los regalos de navidad así que tal vez también eso se les esté mostrando aquí en los vlogs me cuesta grabar en la calle por el tema que aquí sobre está acuático el tema de la delincuencia y todo eso así que voy a ver que puedo grabar con el teléfono que ahora me está resultando un poco mejor para no andar con algo tan grande como la cámara que tiene el lente grande y todo eso y lo otro que le voy a hacer es que hoy día a la tarde me voy a contar con una niña que me va a regalar unos tecitos para estar probándolo y contándole a ustedes qué tal son me parece me pareció muy genial cuando la niña me contactó y porque a mí me encanta tomar té y té con sabores con mayor razón así que ahí se lo voy a estar mostrando también con mayor razón aquí estoy cenando me dio la locura esta semana por no comer pan así que me compré estas galletas de arroz del líder y estoy cenando estas galletitas de arroz con palta y huevo cocido y es una de las meriendas que se la copié a la Sacha Fitness pero ella la hacía con un pan integral que también también tengo la receta grabada para un próximo video que no sé si va a salir antes o después de esto pero ahí va a estar ya me vine de nuevo aquí al sillón estoy cargando el teléfono y les voy a mostrar los tecitos que me entregó hoy día la niña del Instagram arroba varie.t que lo voy a dejar aquí en Instagram o sea aquí abajo en la cajita de información nuevamente para que pasen a ver son unos tecitos de aquí de la quinta región para que pasen a verlo y ahí lo abrí y ahí lo abrí me dio tres variedades en cada bolsita una de cada una para que yo los pruebe y cuente qué tal que hay aquí tenemos té blanco y vienen dos bolsitas me encanta el té blanco tenemos aquí también dos bolsitas de jengibre miren qué maravilla no he probado nunca té con jengibre así que voy a ver qué tal y té frambuesa también vienen dos y este tiene un olor maravilloso sí apenas abrí la bolsita salió el olor y ahora en la segunda bolsita vamos a ver qué venía se me cayó todo miren té rojo con vainilla esto me me tinca demasiado porque yo amo el té rojo y vainilla obviamente también la amo en el café en el té una vez probé uno de esos de Lipton que era vainilla caramelo no me gustó porque siento que era muy caramelo y no soy tan caramelo porque la vainilla así que este va a ser el segundo que voy a probar después tenemos té verde el clásico maravilloso también y manzanilla miel qué rico este para cuando uno de esos 10 maravilloso así que lo que voy a hacer ahora mismo es hacerme uno de frambuesa a ver si quedó pegado aquí de frambuesa este me dijo la niña que esté negro con frambuesa así que vamos a ver qué tal ya aquí está mi tecito de frambuesa que me estoy tomando en mi nueva taza hermosa de batman que me la regaló mi abuela que ahora mi abuela está en la casa de mi papá en Quillota así que cuando fui después de mi cumple me tenía este regalito así que muy feliz se siente el sabor de ambos el sabor del té negro y el sabor de la frambuesa es saborizado con frambuesa no tiene trocitos eso sí pero es saborizado con frambuesa y se siente está rico me imagino que con yo no soy de tomar el té tan cargado si uno lo deja más tiempo va a quedar mucho más fuerte el sabor pero a mí me encantó así como está mi tecito estoy esperando que dé la teleserie para después ponerme a seguir viendo The Crown porque ayer quedó muy buena y voy a mostrarles lo que compré en Casidea primero que sale aquí es la cosmopolitan de este mes de diciembre me importaba que en diciembre sale el horóscopo como más extenso mío de Sagitario y decía unas cosas que me encantaron sobre todo acá abajo que según esto voy a estar llena de amor en abril y junio y en septiembre iniciaré un nuevo capítulo para mí eso es como me voy a titular y voy a ser profesional y la cosa más maravillosa en el mundo y aparte el amor obviamente que eso es muy importante y eso también es muy importante y bueno eso de la Cosmo que más compré aquí voy a meter mucho a mi casilla compré estas toallitas es un pack hoy ya no quiero enfocar nada a esta cosa ahí dice set de dos toallas viene como una de estas de visita chiquitita y una mediana más grandecita que esta se la voy a regalar a mi abuelita como les dije que estaba en la casa y costó 3.990 habían hartos diseños y lo encontré bastante bueno el precio habían hartos colores verdes habían blanca altera con rayitas rosadas prefería este color es como más de señora y le compré a mi cuñada que no creo que esté viendo este video así que voy a mostrarnos a todos para té con infusor y tapa que lo que me llamó la atención es lo que dice no me voy a abrir acá arriba dice un té entre costuras lo que pasa es que ella no es costurera sino que ella hace ropa porque hace mucho cosplay con mi hermano entonces siempre está costurando y todo así que me pareció un regalo súper ideal para ella esa es la tapita y obviamente quien no toma té o café en este caso viene con el infusor ahí para hacer tecitos de estos que vienen en granel o en hojita y ahí su tapita muy linda y es como un diseño celeste tiene ahí unas teteras y unas como alfileres tijeras y cosas así como de costura así que me pareció como muy lindo como para ella y cuesta 2.990 así que maravilloso también hoy día fue un día productivo mañana voy a ir al gimnasio en la mañana con la Nico y eso a la tarde me voy a juntar con el Seba así que obviamente también voy a estar brillando mañana no entiendo por qué todo el mundo ama a Ryan Gosling yo o sea ya sí obvio que es rico pero a mí no me gusta creo que debo ser la única que no lo ama yo prefiero el otro Ryan sí obviamente él me gusta mucho más se me acaba de actualizar el teléfono y me cambiaron los emojis y tengo ahora el emoji de palta miren ahí está es muy lindo puedo poner muchas patas son como todos muy reales hay hasta unos hot cakes que rico como que me dan hambre pero son muy reales pepino y zanahoria hay más frutas jajaja miren las cosas tienen que irme fijo hay un zorrito y los monos también son distintos y un búho y un miren un batman ah no se me ven unicornios y hay face palm me encanta este voy a poner latín ese ahora cuando me tenga que reír de la gente que dice la mentira jajaja hay muchas profesiones ahora un farmer una profesora dios mío soy yo rubia con lente esa soy yo la voy a empezar a poner en todos lados jajaja ya quiero ese anillo oh las manos están buenas también esa es una selfie esa de ahí ya voy a seguir ahora a ver mi serie buenos días oh buenos días aquí estoy tomando mi tecito de frambuesa que en la misma bolsa me ganó para otra otra raza mi frutita como siempre y antes de ir al gimnasio y aquí estoy motivándome viendo no se de nada porque no estoy en un dragón zoom están mostrando a la Lucila B y los secretos de ella para tener una cola perfecta la mostraron de perfil y que onda la mujer tiene el medio trasero que envidia yo también quiero estoy en el gimnasio esperando a la Nico en el gimnasio Hola de nuevo, ya estoy cambiada y lista Ando con el bralette, después se lo voy a mostrar en el depa porque iba a mostrárselo ahí Pero justo llegó mucha gente a bañarse así que ni habría que mostrar a la otra gente Y ahora son como 20 para las 3 y voy a mi cita con la nutricionista a ver qué tal Estoy muerta de amor No alcancé a almohadar porque iba a pasar a duerme una ensalada o algo Pero voy a pasar después porque me voy a juntar con el seba en Starbucks Así que ahí voy a comer algo Llegué Y voy subiendo Y alegrosamente llegué Temprano porque siempre llevo tarde a todas las citas médicas Soy la peor Ya, no les voy a mentir, les voy a comentar al tiro Fue un fail me del nutricionista porque llegué allá y no tenía convenio con mi Isapre Y valía 15 lucas la boleta y chao No sabía si la voy a modificar así que le dije que no No voy a ir Así que voy saliendo ahora, voy a juntarme con el seba A Starbucks Y por fin voy a comer algo porque estoy muerta de hambre Y les quería comentar que no les pasa a ustedes que van escuchando música en la calle Y así, tranquilamente con el audífono y todo Y les da por cantar O sea, pasa siempre Ahora venía escuchando esa Last Christmas de WAM Que bueno, a mí me encanta la versión de Glee pero esta es la original Y es mi canción favorita de Navidad Porque estaba escuchando un playlist navideño en Spotify Y bueno, me pasa que me pongo a cantar así O sea, no a cantar cantar, si no hay que mover la boca cantando la canción Y como onda lip sync Y a veces me siento un poco ridícula o la gente me mira y cosas así Pero trato de no ponerle tanta emoción Pero cuando la canción realmente me gusta mucho No puedo evitar cantarla No sé si les ha pasado a ustedes o les pasa Coméntenmelo Ya estoy en Starbucks Me estoy tomando un tecito Helado Y un pan Con todas estas cosas ricas Es un pan integral Ya, es como que no vale Si pedía la ensalada valía muy caro Así que La hambriera mucho y se va todavía no llega Así que comiendo solo Ay, yo, mi amigo lo está comprando Esa por ir a llegar Te la regalé yo Me estoy tomando este tecito Aquí Con el sed Y están tocando mi canción favorita de la que comencé recién Es otra versión pero Me hace muy feliz Bueno, llegamos al mojol Esto es roja Me debo que haber quemado Sí, hace mucho calor No me ha quedado estoy roja por esa cuestión de la Amigo, ¿qué es eso? Paso, sí Son, ¿son? Son, ¿son? ¿Cuál de gano? Me la pese que no hay ¿Qué va a quedar? A ver 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 Aquí ahora estamos en el mall donde se va, el de vivir en viaje y ya, y yo quería puro sacarme esa blusa que me tenía presionada de aquí, me quedó marcado todo y ando con bralel, les quería mostrar que este es un bralel que me compré de las chinas no sé si estoy siendo muy osada me voy a mostrar el del espejo mejor, ah y atrás está el de sol ahí se ve así es, tiene estos como elastiquitos acá y es y esto de acá y se puede regular también la espalda como típicos los ustedes y estos los voy a traer o sea, ya los traje, ya los compré vienen en camino, deberían estar llegando como en enero, así que para que estén atentas ahí en Instagram los voy a estar vendiendo traje negro y blancos también y en todas las tallas, así que para que vean, este es talla S porque yo no tengo mucho que sostener, así que igual para que vean como se ve este es un short alto porque así me gusta como se ve igual no podría, no sé tenía muchas ganas de sacarme la blusa en la calle pero no podía andar así en el mall me daría como vergüenza yo creo que me miraría a todo el mundo y feo aparte, así que me debería haber llevado el tapado que me queda súper bien, eso sé y ahora voy a descansar un rato porque hace mucho calor y tomar agua, por favor tengo un dolor de cabeza del terror creo que me insolé por hoy en la calle se me ocurrió irnos caminando al mall con el seba pero igual quería comer de hecho ya me había preparado algo así que lo terminé de hacer me hice una ensaladita una súper cena una ensaladita con un poquito de en pasta y el principal es el pollito así que y ahora estoy tomando tecito lo hice frío con agua fría y para que vean que también tiño así que maravilloso así que eso voy a hacer ahora comer veo señores papis y voy a terminar este vlog aquí porque ya está muy largo y creo que para seguir pasando o sea y creo que ya voy a vivirlo así en la semana así que para que no quede tan largo chau